Allá va Pais, por el costado diestro del campo de juego, abre y juega por el cachete Araujo, toca para Badocas, Badocas con las pelotas para Araujo, vuelve al toque en el ancho en este equipo de Wander, mete en el centro de largo, la baja en el área, está a centro de Torres, viene al área, Rivero, cabezazo, gol de Wander, Rivero, a la cabeza de Rivero, y salió el primer premio para el Bohemio, a los ocho minutos y medio de juego de la segunda parte, lo anunció en la primera, lo anunció después, y nadie marcaba Rivero, es que tanto va a cantar al agua que al final, al final se rompe Rivero el gol, gana el Bohemio, 1 a 0. Apareció el número 32, todas las jugadas de peligro fueron de Rivero, ganó de cabeza, no lo pudieron marcar, lo habilitaron bien para conectar el golpe, y allí dejó sin asunto a Falcón, abre la cuenta el Bohemio, era mejor que Boston River.